El motivo de la reunión de hoy es para informar puntualmente sobre la situación que se está produciendo de hace aproximadamente más de un año en referencia a querer hacer un túnel trinchera aquí en la zona de Pérez Aldós y en referencia a los procedimientos que se inició este asunto. Yo quería hacer un breve repaso y después daré paso aquí a los concejales de lo que existió desde exactamente una reunión que tuvimos en la Asociación de las Amas de Casa en la cual el Partido Comunista o Izquierda Unida decía que estaba en contra de que no se hiciera este proyecto, que en este caso estaba Paco Besón al frente de ese partido y el devenir de los acontecimientos nos hemos encontrado pues que efectivamente unas personas de este grupo político pues han continuado con esa cuestión y otros pues ha habido un cambio radical, no sabemos por qué circunstancias o posiblemente las presumimos, pero que ha habido un cambio radical en esa situación. Entonces a partir de ese momento pues se nos llamó a una reunión que tuvimos en el mes de agosto en el Ayuntamiento de Buñol y en la cual pues se nos dijo una serie de cuestiones que tenían que devolver 700.000 euros, esos 700.000 euros después se nos dijo que no había que devolverlos y nos encontramos con una serie de obras que es la zona del Portago y demás, una serie de obras que hemos reiterado pues pedir exactamente que se nos entregase el expediente por parte del Ayuntamiento y que a fecha de hoy pues no se ha llevado a cabo esa cuestión, no se nos ha entregado absolutamente nada. Por tanto estamos totalmente en contra de este tema en cuanto que ha habido un oscurantismo ahí total y absoluto y no se le ha entregado a la asociación pues ningún documento y después se nos planteó una serie de proyectos. En primer lugar era un proyecto de un solo sentido en el cual había una serie de accesos y esos accesos pues después se convirtieron en dos sentidos, con lo cual el perjuicio entendemos para la zona de los vecinos ha sido mucho mayor. Después hemos llevado una serie de reuniones con el ADIF, con el Ministerio de Fomento en Valencia, con la cual asistimos bastante los que nos encontramos aquí y en esa serie de reuniones pues bueno, parece ser que el ADIF pues tampoco estaba por la cuestión de llevar a cabo mucho el proyecto ni de terminarlo ni de suprimir el paso nivel. Claro, ante las insistencias del… porque existe una serie de correos electrónicos y entre las propias insistencias del ADIF en aquella reunión pues recuerdo que nos dijeron que vamos, que esto se inició pues tocando al timbre de ellos o tocando a… llamando a su puerta para que esto se produjese, el suprimir el paso nivel. Entonces, por parte del Ministerio pues nos dijeron más o menos que ellos no tenían ninguna intención en la subversión, pero como habían iniciado las obras, se había llevado, se les había llamado para que hiciera una serie de inversiones aquí, pues que estaban obligados pues digamos a continuar con las mismas. Y a partir de ese momento pues teníamos varias opciones de paralizar la cuestión, de hacer una alternativa que era la alternativa que en principio se quería por parte de esta asociación que era desviar las vías o otra alternativa era dejar la cuestión como estaba. Pues bueno, se envió por parte de un señor del Ministerio de Fomento en total connivencia con el alcalde que no gobierna una carta en la cual decía que hace pues que exactamente poco más, bueno, rondará el año que se iba a poner un túnel, un muro aquí en la zona. Yo entiendo que eso fue una medida de presión absoluta y que no se llevó a cabo y ahora actualmente pues lo único que nos encontramos es que tenemos ya una placa ahí fuera en la calle diciendo que se van a iniciar las obras no sé en qué plazo. También quiero decir, reiterar que se nos llamó un referéndum que desde el primer momento dijimos que era ilegal el referéndum, que vamos, que lo admitimos porque el pueblo hablara y que en ese referéndum pues que por la otra parte digamos se ha dicho que iba a ser vinculante, está grabado por tu comarca y en otros medios y que eso se ha incumplido totalmente, que no hay vinculación porque lo único que nos damos cuenta es que era, pues como ellos dicen, una pantomima en la cual era para que le saliera bien la cuestión y una vez le saliera bien pues poder digamos deshacer este movimiento o esta asociación y como les salió el tiro por la culata pues entonces dijeron ahora se buscaron una excusa y la excusa era la seguridad o la no seguridad, algo que podían haber planteado incluso antes del tema del referéndum. Y llegamos a esta situación en la cual pues por reiteración de que quieren construir el túnel trinchera este pues parece ser que el Ministerio de Fomento pues no sé si les ha dicho que bueno que va a continuar las obras y que va a realizar el túnel este. Entonces yo quiero pasar la palabra aquí a los concejales que están bastante informados de todo el procedimiento que hemos llevado tanto con viendo este tema jurídicamente como se puede parar así como recientemente pues no sé los correos electrónicos y la cuestión común como está. Bueno, buenas tardes. Yo lo que quiero un poco situarnos en la situación que tenemos ahora en la realidad que tenemos y el motivo de por qué estamos aquí. Yo pienso que el problema que tenemos solamente lo podía generar una persona, en este caso es el alcalde que tenemos en este pueblo. Históricamente, yo de lo que yo recuerdo, históricamente han habido casos como el caso de cuando el alcalde Silla, hubo una manifestación, hubo unas contestaciones y el alcalde se dimitió y un poco el pueblo consiguió lo que quería. Después hubo otro caso también que es el caso de la incineradora que también se recogieron firmas, hubo concentraciones y tampoco tenemos incineradoras. El anterior alcalde a este también se hizo, como ha recordado José, se hizo la reunión que se hizo en las Amarecasas y un poco pararon el tema y no lo siguieron adelante. Entonces yo pienso que la única persona en estos momentos que si esa persona, el alcalde que tenemos ahora, Chimo Armano, hubiera estado en los casos que se pueden nombrar, pues ninguna de las cosas que en este pueblo se consiguieron se hubieran conseguido. Yo ya lo digo tiempo y pienso que en estos momentos, visto lo visto, pues estamos viviendo una dictadura. Estamos viviendo una dictadura porque hay un incumplimiento plenarios, uno detrás de otro. Tenemos un incumplimiento de un referéndum convocado por el mismo, pero creyendo siempre que iba a ganar el referéndum. Como el referéndum no lo ganó, pues ahora sigue con las mismas y entonces tenemos una serie de incumplimientos que nos han llevado a esta situación. En estos momentos que estamos yo pienso que lo único que nos queda y lo único que tenemos que seguir es pues mañana el viaje que tenemos a Valencia, ir a Valencia, intentar ahí hacer lo que podamos con la persona que nos va a recibir y después pues seguir manifestándonos en la medida que podamos. Está la pancarta esta, hay que ponerla. Yo pienso, como dije al principio, yo me mantengo en la misma línea porque cuando ha nombrado al principio José hablando de que si entonces... Yo pienso que esto, lo que hemos conseguido o hemos dejado de conseguir ha sido entre todas las personas que estamos aquí y otros que no están porque no han podido venir, pero pienso que son personas que por un lado nos comprometemos, tenemos dignidad, tenemos sentido común, no tenemos otros objetivos personales sino son unos objetivos colectivos, son unos objetivos para el pueblo de Buñol y hay otras personas que como se ha visto los objetivos que tienen son objetivos personales como es el caso del alcalde que tenemos en este momento. Entonces, yo creo que todo lo que se ha conseguido, lo que se hizo al principio, somos las personas que de esta manera nos hemos comportado y estamos en el mismo sitio y vamos a estar en el mismo sitio desde el primer día. Y luego son las personas que han ido cambiando y que van cambiando y que su trayectoria va cambiando y que hemos tenido la mala suerte de pegar con esa persona porque ya digo y estoy seguro que en estos momentos, en este pueblo, no habría otra persona que nos hubiera llevado a la situación esta que estamos aquí sino Chimo Armano Palmer. Entonces, es la única persona que nos podría llevar a este sitio por su manera de ser, su manera de entender las cosas, el protagonismo que tiene y la manera de, a lo mejor también pretende aquí ponerse otra placa cuando termine esto, como está el pueblo lleno de placas de la ciudad. Entonces, yo pienso que lo único que tenemos que hacer es estar juntos e intentar hasta el final poder salir de aquí. Si podemos ganar esto, pues vamos a intentarlo, pero vamos a intentarlo hasta el final. Y si no se puede, pues… No, bueno, van a empezar más tarde. Pero lo que te quiero decir que lo que no hay que hacer es, yo lo que sí que digo es que lo que no hay que… Perdona, Marco, no se ha dormido porque hay muchas veces con el… que no puede poder correr, no se ha ido con el… con el AVE de Madrid. Y aquí se ha dormido. Porque se ha confiado, esto se ha dejado un poco porque creíamos que no iba a ir adelante, pero él sí ha ido adelante. ¿Eh? Ha ido con mala idea y adelante. Y ha ido a Madrid y nos ha instigado para que… para que esto fuera adelante. Si no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un tío que lo pintará a nivel nacional y a nivel provincial, eh, se esté burlando porque es algo de todo el pueblo? ¿De todo el pueblo? ¿Eh? ¿A qué… qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo y a qué vamos mañana? Si el tío se ha salido con la suya. ¿Qué es lo que más me jode? ¿Se ha salido con la suya? Es que es que yo… vamos, no sé, esto lo tenemos que haber hecho en septiembre o octubre ya. Esto que se va a hacer ahora. En septiembre y octubre, eh, que nos hubieran escuchado más, ya que no escuchara bien. Pero… pero nos hemos confiado y nos hemos creído que… que la cosa estaba parada. Pues no. Ese iba el AVE. Con el AVE a Madrid. O sea, ¿qué iría más? Porque yo si estuviera Jarro a lo mejor me lo diría. Pero como ya se ha muerto a lo mejor me lo diría. Bueno, eh… Y ahora está Paco Moreno. Ah, qué tal. Bueno, que… ve, que yo pienso que dormirnos… ve, yo creo que dormirnos no es menos dormido. Lo único que ocurre es que, a ver, si estamos en una democracia y estamos actuando conforme. Lo que pasa es que ahora en la última reunión que tuvimos aquí se hablaba de quién tenía, digamos, la potestad. Si era el alcalde o eran los acuerdos plenarios. Entonces, por lo que se ha visto ahora, que eso yo personalmente lo desconocía. Yo pienso que la mayoría que estamos aquí lo desconocíamos de eso. Porque tampoco pensábamos que una persona… es que no la ha hecho hasta ahora nadie aquí en Buñoles o Marí Nieves. Que por eso he empezado hablando… ¿vale? Pero yo he empezado hablando de los alcaldes que hemos tenido desde incluso estando en una dictadura hasta ahora teóricamente estar en una democracia. Entonces, eso no lo ha hecho nadie. Eso solamente lo puede hacer una persona de esas características. Entonces, eso no te lo esperas ni lo ves. A mí cuando me decían cosas, yo no me las creía. Ahora, conforme veo, me creo. Pero porque veo. Tampoco… porque uno vaya por la calle y me cuente que este, esa ciudad de esa, tampoco me lo voy a creer. Ahora me lo creo porque lo veo. Y ahora me creo, pues, a lo que hemos llegado, pero porque lo ha creado esa situación. Ha creado esa situación, igual que ha metido a su hijo, por ejemplo, a los quince días al ir a hablar con Martí del Oriente, mete a su hijo a trabajar a Martí del Oriente. Entonces, yo me creo que lo mete cuando veo que lo mete allí. Entonces, por eso te quiero decir que no es que nos hayamos dormido, sino que hemos utilizado las armas que se deben de utilizar en una democracia. Bueno, pero, pero vale, pues entonces lo que habría que hacer, vale, lo que tenía que haber, lo que tenía que haber es una justicia, donde tenía que haber algo donde le dijeran a esta persona que esto no se puede hacer porque el pueblo de Buñón no quiere hacer. Y él, si cumpliera lo que tiene que cumplir, pues estaría defendiendo un proyecto digno, que es lo que queremos. La gente que estamos aquí estaría defendiendo un proyecto digno para este pueblo, que es otro distinto a que nos hagan un túnel aquí, que son los más sencillos. Para eso no hace falta ni arquitectos ni hace falta nadie. Eso, cualquier arbañil que hay aquí en Buñón te puede hacer el túnel y de la noche a la mañana lo tenemos hecho. Pero entonces eso no es lo que queremos la gente de este pueblo. También estamos en una situación pasiva de que la gente pasa de todo y que no debería de pasar. Pero la realidad es esa la que tenemos. Y hemos tropezado con una persona así. Y yo pienso que esto, lo que sí que nos tiene, al menos a mí, sí que me enseña, lo que nos tiene que enseñar es, pues a partir de ahora es no abandonar, sino todo lo contrario. Seguir peleando e intentar. Aquí también hay una parte que tiene bastante culpa, que es el Partido Socialista. El Partido Socialista está manteniendo, no sabemos por qué, el Partido Socialista está manteniendo en el poder a esta persona. Y ya te digo que no entiendo por qué, pero lo está manteniendo en ese poder. Y el Partido Socialista, cuando en otros tiempos, en otros tiempos, que tú has nombrado lo da y arriba, pues cuando en otros tiempos lo da y arriba hubo gente del Partido Socialista que denunció por aprovecharse de información privilegiada, que tenía información privilegiada, pues ese tipo de personas deberían de pasar a que ya no se pudieran presentar nunca más. Si hablamos tanto de no la corrupción y hablamos tanto de todo eso, deberíamos de cumplirlo y no irnos tan lejos al Gobierno central ni a Europa que tal. Deberíamos de cumplirlo cada uno en nuestro pueblo. Y si una persona ya ha actuado y se ha aprovechado de una situación personal por tener un cargo público, esa persona ya no se le debería nunca más dejar participar públicamente y ni tener ningún cargo. Sí se ha hecho, pero lo están manteniendo. Los mismos que antes denunciaron eso, ahora lo están manteniendo en el poder. Por lo tanto, cuando pase un tiempo, las cosas no se acaban hoy, ni mañana. Y cuando pase un tiempo, pues habrá gente que tendrá que dar explicaciones del porqué se está haciendo todo esto. Porque las cosas no se acaban hoy, ni mañana tampoco. Y después no haberán hecho esto de aquí. Cuando eso lo dejen a mitad y tenga que pasar todo el pueblo que pasaba por aquí, con coche, ya se acordarán. Ya se acordarán. Pues Marí Nieves, pues al menos nosotros yo pienso que tendremos la conciencia tranquila de que hemos hecho lo que hemos podido y lo hemos defendido hasta última hora. Y el que no lo haya hecho, pues en su día o cuando le toque, pues me imagino que tendrá que dar explicaciones. ¿En la mayoría no se puede hacer una moción de censura? No se puede porque a mí con las leyes nuevas que hay tampoco me dejan votar. Entonces está todo hecho a favor de que una persona, que en este caso es el alcalde, salvo que el Partido Socialista le hiciera una moción de confianza o una moción de censura donde ahí se sumarían, me imagino que otros partidos políticos, pero eso ya políticamente cada uno lo tiene que decir. Donde se sumaría, donde no, es la única solución que hay. Pero por eso digo que en este momento lo está manteniendo y ya no es en este caso. Es la situación que hay en Muñol. En Muñol tenemos 1.300 parados ya y la situación que hay es muy mala. Y no es la situación del presente que tenemos, es ver la situación del futuro que tenemos en este pueblo y de la gente joven. Entonces si la gente quiere eso, la gente no se moviliza y la gente deja que esté en manos de una persona de esas características el pueblo, este pueblo, pues nosotros en ese caso aquí somos minorías. Entonces yo pienso que la situación está así. Y lo que creo es que debemos estar juntos hasta el final, los que hemos estado, intentar que se sumen más gente y se puede sumar más gente y defender esto como podemos, democráticamente y ya está. Bueno, yo quiero daros las gracias por vuestra asistencia y daros las buenas tardes, buenas noches. Y quiero decir una serie de cosas que he conseguido que son importantes. La primera de ellas es que nosotros, como partido político, hemos tenido y hemos tratado de mantener siempre la coherencia desde un primer momento. Aquí la gente pensaba que cuando cambiara el Gobierno Central íbamos a plegarnos a una decisión del Ministerio porque había cambiado el Gobierno Central. Y esa era la idea que mantenía este Gobierno de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Nosotros mantenemos exactamente la misma postura que mantuvimos al principio. y es apoyar a los vecinos en sus reclamaciones y apoyar una solución que sea con el consenso vecinal y social. Pero esto que estamos diciendo ahora nosotros desde el Partido Popular lo tenía que haber dicho también el Gobierno después del referéndum. Porque aquí hay un antes y un después. Antes del referéndum cada partido político podía tener una posición diferente. Pero una vez que se consulta al pueblo de la forma que se hizo, luego se jactan de que ese referéndum es ilegal cuando van a hablar al Ministerio de Fomento o van a hablar con las autoridades del Ministerio para ningunear el referéndum. Una vez que se plantea un referéndum en el que deciden ellos el ámbito de convocatoria. Pensaban que si se convocaba solamente en la venta lo podían perder por la sensibilidad social que teníamos los venteros y las venteras con el tema del túnel. Se amplía todo el municipio porque pensaban que de esa forma lo ganarían. Deciden la pregunta. Que quiero recordaros la pregunta que había en la papeleta. En la papeleta se decía la papeleta del sí significa que queremos que se elimine el paso a nivel con el proyecto nuevo presentado por el Gobierno municipal. La papeleta del no significa que no queremos dicho proyecto y por tanto no se quitará el paso a nivel. Esa era la pregunta trampa que nos hacían y que nos formulaban. Ahí no se preguntaba si queríamos el soterramiento o queríamos el desvío. Se nos decía si queríamos el túnel con dos sentidos que era el proyecto que presentó el Gobierno local de Izquierda Unida del Partido Socialista o si querían que no se suprimiera el paso a nivel. Y el pueblo prefirió no suprimir el paso a nivel aunque sabía que era mejor otro tipo de soluciones pero no se nos permitió en la consulta dar nuestra opinión. Y una vez que se plantea ese referéndum y que lo pierden por un 70% o un 30% en lugar de dar el apoyo a la decisión popular hacen exactamente todo lo contrario. Aquí han habido escritos, han habido conversaciones, han habido viajes a Madrid en el AVE donde se han encontrado con los trabajadores de Valenciana de Cementos, de Cemex en el expediente de regulación de empleo cuando iban a pactar una serie de despidos colectivos y él iba única y exclusivamente no a defender los puestos de trabajo de este pueblo y de la empresa que ha dado sustento a muchas familias sino que iba única y exclusivamente a apoyar el que se hiciese un túnel en contra de la voluntad popular y en contra del referéndum. Este es el alcalde que tenemos. Este es el alcalde al que le está dando el apoyo el Partido Socialista. Este es el proyecto del Partido Socialista y del concejal Aurelio Palmer, el concejal de Obras, que dio la propuesta de este tipo de solución a la supresión del paso a nivel. Y este es un proyecto del Partido Socialista que Chimo Azmano lo ha asumido por tener la alcaldía y que estaba dentro de ese pacto no escrito entre los dos partidos políticos. Y este es el pacto de la vergüenza. Es el pacto que está permitiendo que un alcalde como Chimo Azmano y un gobierno como el actual entre el PSOE, Izquierda Unida y Izquierda Alternativa, den apoyo a una solución que perjudica a su pueblo y a una solución que su pueblo no quiere. Esto es lo verdaderamente lastimoso de todo lo que está sucediendo. No solamente el agujero que nos van a dejar en la venta sino también la corrupción moral que supone no dar respuesta y no apoyar la voluntad expresada en las urnas que es el referéndum que se celebró con ocasión del paso a nivel. Yo estoy realmente indignado y ha habido una serie de actuaciones, unas actuaciones que hemos hecho y que hemos desarrollado porque no es verdad Nieves que no nos hayamos movido. Sabíamos cuándo iba y cuándo venía y nos hemos movido para tratar de pararlo. Y llegamos a un acuerdo para que se dejara como está hasta que hubiera una solución con consenso vecinal y social. Ese era el acuerdo que se había llegado y que se había pactado. Pero hay un antes y un después en ese acuerdo. Y es un correo electrónico que envía el 19 de octubre el señor Mazmano al director general de Ferrocarriles en el que le amenaza con iniciar acciones civiles y penales en el caso de que lo deje como está. Ese es el antes y el después a la respuesta del ministerio. Ahí condiciona al director general de Ferrocarriles con una demanda por prevaricación. Que eso lleva pena a la sociedad de cárcel. Pena de prisión. A partir de ahí el director general de Ferrocarriles solicita un informe jurídico donde le pregunta si tiene que dar cabida a la respuesta que está dando el pleno de Buñol por mayoría absoluta o tiene que dar respuesta a la solución que plantea el alcalde de Buñol. Y le dicen que no es un problema de jerarquía. Es un problema de competencia. Y la competencia en materia de urbanismo lo tiene el concejal de Obras que es el alcalde de Buñol. Entonces esa es la vía muerta en la que llegamos. Y es por ese motivo, por esa intransigencia del gobierno local de Izquierda Unida y del Partido Socialista de apoyar una conducta como la de Chimo Mazmano. Esto es prostituir a la democracia. Esto es vender a nuestro pueblo. Y esto es la conducta que hemos tenido con el actual gobierno local. La única solución que queda, salvo alguna solución, posible solución legal que estamos estudiando y que tenemos que ver en nuestros próximos días, la única solución que nos queda es la movilización social para tratar de parar el túnel. Y es lo que tenemos que acordar y lo que tenemos que tratar de ver cómo la llevamos a cabo para intentar que estas obras se paren. Las circunstancias que estamos viviendo en Buñol son de extrema gravedad. No solamente por esta situación del túnel, sino por la situación del desierto industrial en el que estamos convirtiendo nuestro pueblo, que ha sido motor de la industria de la comarca y ahora estamos a la cola del desarrollo industrial y del empleo en toda la comarca. Y este es el problema que tenemos, que es difícil movilizar a la gente. Es difícil movilizar a la gente porque las preocupaciones, cuando no tienes cubiertas las necesidades mínimas de dinero para poder cubrir tus necesidades básicas, tienes otras preocupaciones. Y eso es natural. Entonces, los vecinos que estéis aquí ahora, tenéis que servir de altavoz, tenéis que servir de proyección de la necesidad que tenemos de movilizarnos con un Gobierno como este, que no está cumpliendo la voluntad que expresó el pueblo de Buñol en el referéndum. Y esa es una opción que tenemos que defender con fuerza. Tenemos que defenderla contra el Ministerio en la subdelegación de Gobierno mañana y tenemos que defenderla a nuestro pueblo con movilizaciones y con concentraciones para intentar parar esta aberración que va a suponer un túnel y un agujero en la Plaza de las Ventas. Yo con eso pienso que ya he dicho lo que tenía que decir, que seguimos apoyando a los vecinos con mayor fuerza si cabe que nunca, que esta tenía que ser la respuesta de todo el Gobierno local después del referéndum porque no cabe otra. Porque una vez que se convoca un referéndum no cabe decir que no a lo que ha decidido el pueblo. Tiene que ser para todos los partidos asumido esa solución y esa posición que nos ha dado el referéndum y no cabe otra solución que dar respuesta y dar una respuesta enérgica oponiéndonos a toda esta maquinaria que va a venir ahora. Se ha hecho en otras ocasiones y ellos lo han defendido con el tema de la circunvalación. Lo ilógico es que partidos que se reclaman de izquierdas y progresistas les esté preocupando ahora dirigirse contra el Partido Popular y el Ministerio de Fomento del Partido Popular. Lo que hay que dirigirse es a favor de lo que ha dicho el pueblo, ni más ni menos, y dejar las vestiduras políticas para otro momento. Porque todos somos Buñol y Buñol ha hablado y lo que ha dicho Buñol es que no quiere el túnel y todos tenemos que defender no al túnel y movilizarnos en contra de esta solución. Quizás si vinieran y en lugar de estar detrás de la mesa estuvieran con nosotros aquí, otra cosa ocurriría y posiblemente se paralizaría. Y eso es todo. Bueno, hacemos el trámite de robos y preguntas. Si alguien quiere preguntar algo. ¿Tenéis alguna grabación de la circunvalación? Tenemos un informe de consejería. Sí, tenemos unas fotos que... Yo tengo... No, yo tengo un informe de consejería. Porque me han molestado las veces. De una parte y de la otra. Mañana lo llevaré. Para los que les ve, si les parece al que corresponda. Para que vean si eso es una circunvalación, si eso es de ley, en esa esquina, en la otra. Lo tengo por un lado y por el otro. Cogido por la máquina. Así que, lo de mañana y la vez que pasa. Y también quisiera que quedáramos aquí antes de irnos, para movilizarnos, coger esa pancarta, irnos por todo el pueblo. A ver si le da un poco de vergüenza. Si es que viene. Si es que viene. Que creo que no. Que creo que no. Pero, pero... Yo es que pido que por lo menos se va, si se va a salir con la suya con eso, por lo menos pedir la dimisión de este tío. Que se vaya a su casa, como el poco en el feo, a joder a los juicios. Que a los demás ya nos van a jodir bastante. A mí no. Porque yo podré entrar, salir y entrar igual que ahora. Igual. Pero hay una serie de personas, ¿eh? Que tienen un trabajo, ¿eh? Y les ha hecho polvo la vida. Y a eso no hay derecho por un capricho de este tío. Y destrozar la venta. Que si a ellos no les importa a mí sí. A mí sí le importa la venta. Y muchísimo. Si no fuera por el litro y por los feos, yo ya me había hecho para que les pidieran. De acuerdo. Fíjate. Gracias, ya no se pueden presionar ni mirar, porque como ya nos han puesto, que a partir del jueves ya no se puede aparcar, los comercios que hay, lo mismo que los vendan. Ellos no miran en estos momentos por los que está cayendo una empresa que tienen ahí sus cuatro o cinco camiones que no pueden ya meterlos ahí ya nunca, o van a buscarse ahí otro apartamento, lo que sea. Eso tampoco se les puede presionar y decirlo, porque yo creo que en estos momentos también hay que evaluarlo, ¿eh? Porque no es cualquier cosa. El ayuntamiento ha hecho administrativamente, conchín, todo lo que tenía que hacer para que las obras fueran adelante. Se han recepcionado las obras de la calle El Portazgo y las ha recepcionado como buenas el ayuntamiento, cuando sabe que no hay alternativa viable de paso. Porque cuando llega la intersección del doctor Fleming con la calle Jovellanos, no pueden girar los camiones. Pues lo sabían. Y lo han recepcionado. Ni el diputado. Ni un ambulante. Ha estado con el jefe de obras para dar el visto bueno al planning para llevar a cabo las actuaciones de la Osa de Obras del túnel. Es que no ha dado ni un solo paso en contra. Todos los pasos que ha dado han ido a favor de esa solución del túnel. Entonces, estamos ante la indefensión de que la persona que lo podía parar enfrentándose al ministerio, porque al fin y al cabo Paco y yo somos concejales de la oposición, y tú cuando vas a llamar a una puerta al ministerio, eres un concejal, no eres el alcalde. El alcalde representa a todo el ayuntamiento, pero tenemos un alcalde que está en minoría y que está llevando una solución contraria a lo que le ha dicho su propio pleno del ayuntamiento y su propio pueblo en referéndum. Y esa es la situación en la que estamos actualmente. Y un gobierno que no se sostiene y que está sujetándolo con hilos para mantener soluciones que perjudican a todos. Entonces, eso es lo incomprensible de esta situación. Lo normal sería que todos los partidos políticos estuviéramos aquí defendiendo lo mismo en contra del ministerio, o sea, de falta. Es la única forma de pararlo. Pero como quien lo tiene que parar, no quiere pararlo. Como ha sido una obra que inició el Partido Socialista y que la ha obligado a continuar la chimogasmano y él lo ha admitido, pues estamos en la situación en la que estamos. Y esa va a ser muy, muy difícil, salvo que haya una movilización social importante el poder para las obras del túnel. No, eso no es malo. Bueno, espérate. Que los camiones son grandes. Se ha cargado un camión. Vamos nosotros avanzando. Para que no entiendan a hacer nada. Podemos ir avanzando. ¿Quién no gana? Gana. ¿Tenéis documentaciones que has comentado de que van a entrar en el mundo y de las operaciones? ¿Qué responde el ministerio? Dice que en respuesta a su escrito del pasado 8 de mayo de 2012 y posterior correo electrónico remitido con fecha 19 de octubre en los que se requería o sea, en los que se requería esta dirección general para la inmediata ejecución de las obras necesarias para el cierre definitivo del paso a nivel punto kilométrico 45, 564 de la línea Valencia-Utiel a su paso por Buñol y dice abogando por la solución consistente en la ejecución de un paso inferior en la misma ubicación del paso actual. O sea, quien está abogando por hacer el túnel es el alcalde. Se le están dando respuestas desde el ministerio que quien está abogando por hacer el túnel es el gobierno local es el Partido Socialista y es Izquierda Unida y es Chimo Azmano. Hay un correo electrónico del alcalde al director general de ferrocarriles de 19 de octubre del 2012 en el que le dice que anuncia acciones civiles y penales en el caso de que no se deje las obras como están por el grave riesgo que tiene. Eso él lo sabe y si se atreve que lo niegue. Cuando pasaran hasta borraleros no había habido ahora ya han jugado malos a libreos y que ahora a madre ya lo pasa todas las mujeres que iban a llevar a los maridos al mediodía ya se lo pasaban por ahí todas toda mi vida lo he estudiado y ahora qué y por qué no lo he visto una otra vez se preocupó tanto que no se preocupe tanto para verla El problema que hay es ese que se está manteniendo un gobierno se está manteniendo un gobierno para que no digamos para que no haya otro gobierno el problema que hay aquí en este pueblo y sigue siendo el mismo es y en estos momentos está ocurriendo es que tiene que haber que es lo que se dice no es un gobierno de izquierda pero realmente si hubiera un gobierno de izquierda sería un gobierno que en estos momentos estaría al frente de esto estaría defendiendo esto porque es lo que el pueblo ha pedido entonces se está yendo y están actuando en contra del pueblo de Buñol están actuando en contra nuestra nosotros somos el pueblo de Buñol y hemos decidido una cosa y están actuando al revés y están manteniendo un gobierno un gobierno que está perjudicando a este pueblo y no solamente lo está perjudicando por esto porque esto es un acto pero es que a Buñol lo está perjudicando y no hace falta que lo diga yo los que estamos aquí somos todos de Buñol estamos viendo cuál es la situación de este pueblo y cuál es el futuro de este pueblo y qué nos va a quedar ya no a nosotros sino a la gente joven qué va a quedar a la gente joven y mientras hay personas que se están dedicando como es el caso del alcalde se están preocupando solamente del tema personal y de digamos terminar una legislatura con su problema resuelto y con su problema familiar resuelto entonces ahí es donde yo sí que le pido al partido al partido socialista es que se den cuenta de esa situación y que eso no lo pueden eso no lo pueden mantener ni lo pueden tener ahí porque realmente no se está haciendo otra cosa es mantener un gobierno de izquierda o un gobierno del tipo que sea pero en este caso un gobierno de izquierda que esté haciendo unas políticas donde sean unas políticas progresistas y unas políticas que el pueblo más o menos vaya avanzando día a día pero no castigando es que nos están castigando y están habiendo cierres de empresas y no se está actuando y están repartiendo por el pueblo un plan de empleo que valdrá más dinero lo que se ha repartido qué empleo se puede crear entonces un plan de empleo con una serie de gente que salen ahí que han participado en ese plan de empleo pero realmente qué es lo que están presentando al pueblo qué empleo están presentando cuando mañana a lo mejor está cerrando otra empresa o está cerrando otra empresa o está cerrando otra empresa entonces ese es el problema que hay y lo que la gente se tiene que dar cuenta pero la gente se tiene que dar cuenta y tiene que salir a la calle y lo tenemos que pelear lo que pasa es que es un pueblo pasivo para eso pensamos que lo podemos hacer pues mira si nos comportamos así Marí Nieves pues es lo que tenemos aunque sea para que se vaya entonces yo pienso que es lo que se debería hacer yo ya no digo es que aquí el problema que tenemos es que yo creo que se nos ha metido un enfrentamiento un enfrentamiento de unos contra otros y entonces lo que buscamos es una misma dirección si hubiéramos ido a una misma dirección pues se podía haber ido al Ministerio de Fomento y le podríamos haber dicho vamos a buscar una solución conjunta que es lo que nosotros planteábamos desde el primer momento vamos a buscar una solución conjunta se podía haber hecho muchas cosas ahí y ha habido al Ministerio de Fomento y le he dicho no, no nos vas a hacer esto nos vas a hacer una circunvalación nos lo vas a sacar al campo de fútbol nos vas a hacer esto nos vas a hacer lo otro pero es que son los propios que están dentro de nuestro pueblo que van a padecer las mismas circunstancias que vamos a tener nosotros aquí los mismos perjuicios los van a padecer ellos también son los mismos que nos han dado el lado y no han luchado con nosotros y han estado enfrente y el tema es yo me siento muy indignado con el tema con el asunto del referéndum porque si nos citan al referéndum hacemos todo el movimiento hacemos todos los votos buscamos esto buscamos lo otro y se nos dice sí, sí el referéndum es vinculante y al mes o a los dos meses yo mismo que fui uno de los que asistió al Ministerio de Fomento lo primero que tenemos cuando estaba el Ministerio de Fomento el de la DIF el de Renfe y demás se levantan y dicen no, nosotros sí que queremos que hagan el túnel y yo me levanté y dije para eso ahora no se puede decir eso se tiene que haber dicho antes ahora que hemos hecho el referéndum hay que admitir lo que diga el pueblo si el pueblo hubiera dicho que sí al túnel ¿qué hubiera pasado? nos hubiéramos callado y aquí no estaríamos tendríamos que haber admitido lo que el pueblo dice lo que no puede ser es pedir el referéndum y decir que sí al referéndum que sí, que sí lo que diga el pueblo lo haremos y después pues traicionar al pueblo traicionar a nosotros y traicionar a su palabra evidentemente todo el mundo lo sabe así te echas el pueblo encima te echas el pueblo encima automáticamente ¿quieres echarte el pueblo encima? échatelo ya veremos ahora esto da un enfrentamiento de unas personas contra otras que no sé en lo que puede derivar no sé en lo que puede derivar no lo sé no lo sé está en el aire si esa es tu forma de actuar pues nada si esa es tu integridad pues nada y si esa es tu forma de respetar a tus ciudadanos pues sigue así es lo que hay ni más ni menos ni más ni menos no hay más no hay más seas alcalde del partido que seas y seas de lo que seas si esa es tu forma de respetar pues no haber no haber pedido un referéndum no haber hecho esta serie de tonterías que se han hecho que se han hecho pero bueno si hacemos un referéndum y se admite por todo que vamos a salir pues a mí me lo preguntaron el mismo día que estaba en las mesas vosotros si perdéis ¿qué vais a hacer? acataremos lo que se diga y si se dice que no lucharemos hasta el final y ya está y entonces me he dado cuenta que era un referéndum para que saliera el sí les ha salido que no y entonces ya no sabían por dónde salir han dicho ahora seguridad ahora esto hasta ahora lo otro vamos a ver esto es una historia que hace cuatro días en la balda albaida atropellaron albañil que cruzó un paso nivel que está señalado con un stop ¿cómo es posible que ese paso nivel no lo eliminen y vengan a eliminar este? pues el de Chiva el tema de Chiva ya lo hemos visto es que aquí no se ha luchado y si no se lucha pues nos pasará como yo ya dije yo en una de las reuniones lo mismo que Requena tiene tres entradas de la autovía y aquí tenemos una que entramos por Chiva y de cuándo en cuándo nos crujen a multas porque pasamos al 60 a mí me han multado al primero porque vamos a 80 o a 90 y eso nos está ocurriendo ni más ni menos y como no luchamos y estamos divididos y enfrentados entre nosotros pues nos hacen lo que quieren y este señor va allí encima sí, sí yo quiero el paso nivel quiero lo que ustedes digan pues bien nos harán aquí todas las historias y nos harán pasar por ahora pero en fin es lo que queremos pues sale ahí lo tenemos no hay más historias yo lo único que pido es que si queda algo que luchar tenemos que luchar y tenemos que decir lo que hay y por lo menos que se nos oiga porque tenemos la razón y como tenemos la razón pues tenemos que ir allí y decir vamos a ver tenemos la razón no podemos permitir que esto se haga ni más ni menos porque se cargan la plaza a la venta se la cargan yo acabo de venir y acabo de contar 35 vehículos aparcados ahí esos vehículos cuando se empiecen la obra se acabó ya de por vida se acabó y después viene el otro tema viene que el el tren no lo van a suprimir pero van a quitar trenes y cualquier día eso se acabará y ahí nos quedaremos con efectivamente ahí nos quedaremos con el mamotreto hecho y punto y tú crees que una persona que no sé una persona va a pasar por ahí por el túnel trinchera ese a partir por ejemplo a la hora de las 6 de la tarde con una chiquilla le va a dar miedo entrar a cualquier persona porque ahora aunque esté iluminado pasarán dos meses una luz se funde la otra tal la otra cual la gente ya no querrá pasar por ahí con lo cual hemos puesto el muro claro que hemos puesto el muro si hacemos el túnel ponemos el muro enseguida digan lo que digan está el muro puesto y está el muro puesto tenemos la circunvalación por allá que ya veis que circunvalación no quiero decir adjetivos porque vamos entre una punta por ahí lo otro por allá esto todos sabemos lo que se ha hecho y no hemos conseguido nada de nada nada de nada y en otras poblaciones como me han me han dicho ahora pues en otras poblaciones tienen el paso nivel con la misma peligrosidad no mayor que este y ahí lo conservan y muy tranquilos y nosotros pues nos la están pegando por todos los sitios y esto es lo que hay queramos o no queramos y yo lo único que agradezco la valentía que han tenido la gente que ha venido aquí nos ha apoyado que por lo menos hemos luchado y hemos tirado para adelante y hemos dicho vamos a intentar reivindicar algo que es muy legítimo que es muy legítimo algo que es muy legítimo y ya está no hay nada más y que no nos digan que esto es politizar que no sé cuánto que no sé más que eso son tonterías y mentiras son tonterías y mentiras espera que hay otra palabra por ahí Ana aparte de lo de mañana de que bueno yo no voy a poder ir pero bueno que otras actuaciones que alternativas hay para seguir manifestando mañana hablaremos también cuando vayamos en el autobús que vamos a ir juntos pero lo que estaba previsto que ya lo habíamos hablado era bueno el tema de la pancarta esta habrá que colgar la pancarta ahí y luego lo que dijimos de primera yo pienso que cuando el día que empiecen las obras pues de alguna manera debemos de estar ahí o meter un coche o meter un camión o hacer alguna cosa algo de ruido tenemos que hacer ¿eh? por eso digo que alguna hay que continuar y luego sobre la marcha pues yo me imagino que sí yo me imagino que tendremos que que quedar después día a día igual que se han hecho otras pues para tratar de que esto tenga un seguimiento mañana también es importante a ver qué es lo que pasa en Valencia yo hoy he estado hablando también con con las provincias y con el Levante no sé si sacarán alguna cosa o no la sacarán ¿qué es esta Paco? ¿cómo se puede tomar contactar con la cesta? yo ya pues ese tipo de cosas habría que intentar pues habría que intentar por teléfono o lo que sea eso cualquiera lo puede hacer porque eso es preocuparte un poco de buscar teléfonos y mirar que es lo que se puede hacer pero yo pienso que hasta que estén ahí haciendo el agujero digamos totalmente yo lo que sí ya lo dije al principio me mantengo lo mismo yo pienso que deberíamos de tener este punto un punto de venir todas las tardes aquí y ya lo he dicho varias veces también yo aunque seamos porque tampoco van a venir aquí mil ni dos mil ni ninguna cosa de esas ojalá pero que aunque seamos treinta, cuarenta, cincuenta personas pues es venir aquí y estar aquí y que se sepa e intentar lo que dice Conchín intentar que venga a un medio intentar de alguna manera pues que sepan a ver lo que está es lo que ha dicho José ahora es que cuando llega un momento de esto te encuentras con una traición total es que te encuentras que dices y que tengo que hacer que tengo que pasar a donde que acción es la siguiente que tienes que hacer porque después de que una persona empleas toda la democracia posible con las armas que ellos te ponen les ganas en su es como ir a a pelear a un sitio en su campo con las armas que ellos ponen y todo lo que hay y se lo ganas todo y luego al final te dices bueno pero es que me he estado burlando de ti porque ahora voy a hacer lo que me dé la gana a mí otra vez y es lo que he dicho al principio es que si fueran en estos momentos en Buñol tendríamos la incineradora y en Buñol tendríamos de todo lo que hay porque al menos los otros alcaldes han tenido una mínima de dignidad o de vergüenza ya llega un momento que han respetado han respetado al pueblo y se han ido a su casa o han dicho no lo hago pero es que en este caso es todo lo contrario cuando lo tenía muy fácil es que yo llega un momento en que no llego a entenderlo el que hay detrás de todo esto cuando lo tenía tan sencillo tan sencillo de decir joder no lo hago y más después de hacer un referéndum me pongo a la cabeza del referéndum y como en otros pueblos que hay cantidad de pueblos digo pues no lo hago y si alguna vez se hace alguna actuación que lo recojan en los presupuestos del ministerio que en ese cuando hay un dinero se haga una intervención de otras características en este pueblo pero no eso y lo va a amenazar